Hombre, es que al final... ¡Hombre! Yo creo que donde esté la realidad... Que se quite el simulador. Dicen que no hay dos sin tres, ¿verdad? Pues aquí está el ejemplo. Estos días vamos a estar probando este Audi A3 S-Line. Automático, gasolina. Que la verdad, demuestra que según van creciendo los números, crecen las prestaciones. Soy Pachilecuena y esto es La Tribu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos empezando a probar este vehículo, este Audi A3. Y esta vez lo vamos a tener cuatro días. Con lo cual vamos a hacer una reseña muy, muy, muy completa de este pedazo de coche que lleva en el mercado desde 1997, más o menos. Sí, 96, 97. Y nada que ver, chicos. Así que... Pues os voy contando todas las novedades, todo lo relativo a este A3. Buenas, chicos. ¿Qué tal estáis? Pues bueno, estamos ya lo que es en primera división, pero auténticamente hablando. Entonces, poco más puedo decir que estamos en un Audi A3. Es el A3, gasolina, muy importante, automático una vez más. Y lo vamos a tener hasta el lunes. Así que no hay nada más que meterla directa e irse a dar una vuelta, chicos. ¿Os venís? Yo creo que sí. Estamos subiendo de nivel, gracias a todos y gracias sobre todo a las marcas. Si no, no tendríamos estas oportunidades que por lo menos apuestan por las iniciativas de emprendedores como nosotros. Y estamos muy contentos por ello, chicos. Un besito. Vámonos. Vámonos.